Muy buenas a todos, estamos con un nuevo vídeo y ya estamos en Granny. Vale, estamos en Granny y quería nomás deciros, bueno, no nomás, quería probar un Instagram, un bug y traducir esta tabla que creo que nadie lo traduciré y yo lo voy a traducir hoy. Y si querés otro más Granny en escalar en el canal, pues mínimo dos likes y eso, haré otro vídeo intentando pasar al juego de Granny. Vale, dice, este es mi quinto día en esta casa y ya siempre me encuentra donde quiera que vaya. Estoy callado y escondido, pero mi cuerpo duele mucho. La única cosa que recuerdo antes de levantarme en esta casa es que yo iba conduciendo cuando mi carro se estravió, se jodió. Eh, sí, se estravió y se jodió. Cuando salí del carro a ver cuál era el problema, noté que alguien se acercó sigilosamente y me pegó con un bate. Me pegó en la cabeza. Sé que hay un, eh, no sé qué, hay unos, eh, cerrojos en la puerta. Eh, espero que no, nadie sienta lo mismo que yo estoy sintiendo ahora. Mensaje. Y nota, ella suele esconder llaves o objetos dentro de frutas. Por lo que yo ya lo sabía y dentro de una sandía hay, pues lo que vendría a ser una llave. Vale, hay que buscar la sandía y yo sé como tres lugares donde puede estar. O aquí, o en la sala, o en el baño. Aquí más o menos, no sé. Oh, y esta cosa para cortar está aquí afuera. Esta, aquí es donde ponemos la... No, 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 no. Espera, pero voy a hacer lo último. ¡Y! Mirá con eso. Estrella el martillo. No. Quita las antiguas. Pero, vea. Corre, corre. Corre, corre, corre. A ver, a ver. Joder, estoy con el miedo este. Estoy con un miedo que no jodeis imaginar. Cuánto es. Dejad, me enseñaré a vender por allá. Y me estoy con el miedo por aquí. Entra, entra, entra. Entra. Tengo que ser rápido. O sea. Ahora mismo, no sé dónde está la señora. Pero me arriesgo, ¿vale? Me arriesgo por... Camarito. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasé. Esta llave es para... Oye, esta. Sí. Bueno, literalmente esta se llama a la... Llave del arma. Bueno, acabo de decir que se me bota fuera escondite. La verdad es que no. Tú me tienes enterrado aquí. Lo voy a hacer. Salgo por aquí. Para que no venga. Lo único bueno es que ella no pueda pasar por estos sitios. Pero si te acercas mucho, no claro que te va a matar. No, 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 no. 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 No, no. Toma. Un minuto. Cóguela, cóguela. Álgate. Acuera. Ya está. No sé si podría ser el misterio de Zendrina Pero al menos voy a poner Esta ballesta en el cuarto No en este Sino en este Uy, ya sé que puedo hacer Darle esa cosa Creo que es el más De esta marca Vale Entonces ahora voy a dejar Ahí Y voy a dejar también Que ya está ahí Entonces esto ¿Eso qué? Bueno, entonces esto me va a servir Para la puerta No me acuerdo dónde Sé que algo servía esto Oh no Eso es No jodas Lo siento por las palabrotas Pero es que Me asusta un huevo Aquí no pude dar una llave Bueno Ese sitio no Joder tío No me jodas que me he buggeado No me digas que me he buggeado No, no me he buggeado Joder, qué miedo, ¿no? Esto me da la safe key Joder por la safe Espera, le voy a hacer ruido ya Está lleno, ¿verdad? No, no, sí, sí, sí Sí, sí Le voy a hacer ruido aquí Los alicates que me vienen De perro Espera Sí, le voy a hacer ruido ya Bueno, le voy a hacer ruido aquí ¿Dónde está yo? Esto por allá Ahí está Verán y ven por acá Vale Entonces, voy a coger esta pieza Porque estas piezas se pueden coger Y las voy Se meten ahí Entonces Con esto lo vamos a hacer ruido aquí Vamos a cortar eso Le vamos a hacer ruido Vale Entonces, ahora no venimos por aquí No, ya no sé si esto es esto Miércoles No, no, no Pero, ¿cómo ha venido aquí, tío? ¿Cómo ha venido aquí, chaval? Bueno, da igual También quiero probar un bus que hay Pero es el cuarto día Así que no sé si vendré Pero veo Menos mal que Y ahora estaba Pero bueno, en un cuarto, ¿sabes? Así de... Y yo tenía todo de planeado Bueno Las voy a dar en bota ¿Dónde está el proyectil este? No, tío Solo me queda una jeringuilla Nunca te voy a dar en bota Aquí está Nunca te voy a cesar En el estudio Es el weapon que no Sí Es que necesito el martillo primero Aquí no hay nada Bueno Me voy de aquí A ver, tú se me voy por aquí Pero es que ahí tengo hueso Que me sirve mucho Aunque Chavis Tento algo Ay, mi hermano Granny Ven, Granny Te quiero hacer daño Grani, ven Que te quiero hacer daño Grani, ven ¿Por qué no vienes, Granny? ¿Dónde está Granny? ¿Por qué no viene cuando te necesito? Ahí está ¡Chut! Toma por segundos Un minuto Vamos a dejar el crossbow Por aquí Vamos a coger el osito Tengo un minuto Para esto Es la maleta Un osito Joder Hasta a mí Se me pone el corazón Más rápido Joder A ver, a ver, a ver Por acá Mariquí, rompe el suelo Mariquí, rompe el suelo ¿Por aquí? Joder, Mariquí Y voladores ¿Dónde están? ¿Vean? ¿Dónde están? ¿Dónde están Granny? ¿Grani? ¿Se encuentra el martillo por favor? ¿Dónde están los martillos? ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Si Si no te he preguntado ¿Eso? Pero no que había en la actualización Ah, que no la actualizaban Bueno Bueno chicos Si quieres más grande en el canal Pues Un like Y hasta Y adiós mananas Nos vemos